No nos gusta el tráiler de la película de Vadir Derbez. Esta es la frase que más vimos por parte de usuarios en redes sociales tras ver compartido por la página oficial de Cinépolis el tráiler de la película Como si fuera la primera vez de Adam Sandler en su versión mexicana protagonizada por Vadir Derbez. En la plataforma de YouTube se subió el tráiler oficial de la película por parte de la distribuidora Sony Pictures y a este no le fue tan bien como se esperaba pues cuenta con 1.300 no me gusta contra solamente 400 likes. Por si ustedes no lo han visto se los dejaremos en pantalla. ¿Les gusta la idea de ver a esta icónica película del actor Adam Sandler en una versión 100% mexicana? Déjenla aquí abajo su comentario. Mi nombre es Araceli Salazar. No olviden que esto es Inciso U. Yo a ti no te recuerdo. Con permiso. Bye. ¿Está loca o qué? Hace dos años Lucy tuvo un accidente y perdió la memoria a corto plazo. ¿No se acuerda que te conoció? Tengo un plan. Vine, vine. No, no, tú puedes. Soy Diego. ¿Qué haces? ¿Qué haces?